Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias una vez más por asistir a nuestra convocatoria. La verdad es que es un orgullo para mí acompañarme hoy de Sofía García, que ha participado en un programa tan importante como es La Voz en Antena 3 y que viene a presentarnos o venimos hoy a presentar lo que para mí va a ser un conciertazo que vamos a poder disfrutar el próximo 12 de febrero en el Auditorio Municipal de aquí de Valdepeñas. Como artista principal viene ella, pero es cierto que se va a rodear de nada más y nada menos que 17 compañeros del programa, entre ellos semifinalistas y hasta finalistas, es decir, gente muy potente en el mundo de la música. Además, muy versátiles y muy variados en música soul, flamenco, estilo cantautor, es decir, vamos a disfrutar de una amplia variedad que creo que va a llegar a todo tipo de públicos. Agradecerle a Sofía la predisposición que ha tenido en todo momento de trabajo con la Concejalía de Juventud y del mismo modo que ellos han decidido venir de una manera totalmente desinteresada a realizar su concierto aquí a Valdepeñas, cabe decir que los fines de la recaudación de dicho concierto va a ser de una manera muy solidaria porque se va a donar en productos no precederos de higiene infantiles, de limpieza, a la asociación de Cáritas. Igual que en la pasada edición de Halloween lo hicimos con Cruz Roja, creemos que es de justicia diversificar la solidaridad de la población y por eso en esta ocasión va a ir dirigido a Cáritas. Es cierto que desde Cáritas nos han hecho hincapié en que sean productos diversificados. Son conscientes que reciben gran cantidad de comida, pero igual que en otras ocasiones han recibido gran cantidad de pasta, de legumbres, que es quizá lo más común o lo más fácil en cuanto a productos no precederos de conseguir, nos solicitan que sean productos diversificados, incluso si tienen a bien que llamen a la Concejalía de Juventud y que pregunten qué es lo que ha llevado el resto de gente para poder diversificar. Va a ser un coste de entrada de 5 euros, como os digo, en productos diversificados. Nos solicitan sobre todo aceite, latillas, tomate conservado, productos de higiene, de limpieza, quizá a lo mejor no tanto productos no precederos que también, pero bueno, por diversificar un poco la cantidad de productos que nos lleguen para poder abarcar las necesidades en la mayoría de las posibilidades de la población. Reiterar nuevamente mi agradecimiento a Sofía y a todos sus compañeros por querer colaborar con la Concejalía de Juventud y con el Ayuntamiento de Valdepeñas a la hora de realizar este concierto que, como os digo, invitamos a toda la población, tanto de Valdepeñas como de cualquier punto que se desplacen, porque, ya os digo, vienen artistas muy importantes y de gran relevancia que han tenido a lo largo de este concurso y creo que vamos a poder disfrutar el próximo 12 de febrero a las 9 de la noche de un concierto de grandísima calidad. Voy a dejar con Sofía para que os cuente un poco. Bueno, como bien ha dicho Inma, yo soy Sofía García y hablo en nombre de todos mis compañeros de los 17, conmigo 18, que es un verdadero honor cantar en Valdepeñas, para mí como ciudadana y para ellos por visitar mi pueblo y por conocerlo, están ilusionadísimos. Y nada, decir que va a ser un concierto súper variado, que va a haber estilos, bueno, prácticamente todos los estilos musicales, que a la vez va a ser un concierto súper íntimo, porque no va a ser una pedazo de banda, ni va a ser, o sea, va a ser un concierto más tipo acústico, con piano, guitarra, bajo y poco más, y que yo creo que va a ser muy bonito. Bueno, hay artistas de una calidad inmensa y que para nosotros, sobre todo, lo más importante, aparte de pasarlo bien, disfrutarlo y que el público lo disfrute, es poder donar el máximo de productos posibles a Cáritas, en este caso. Así que nada, invito a todo el que quiera y pueda venir, que como yo os digo, está mal, ¿no?, venderme a mí y a mis compañeros, pero creo que va a ser un concierto que, no sé, creo que pocas veces va a volver a pasar esto de juntarse prácticamente 20 personas concursantes de la voz 2021 que acaba de terminar, porque, bueno, ojalá y sea así, pero empezamos nuestras carreras por separado ahora y creo que va a ser de las pocas veces que vais a poder ver a tanta gente de ese concurso juntas. Así que nada, que solo os invito a que vengáis y a que lo paséis bien con nosotros. Y dar muchísimas gracias a Inma y a la Concejalía de Juventud y al Ayuntamiento de Valdepeñas, que nos está poniendo muchísimas facilidades para llevar a cabo este concierto y estamos encantadísimos y, vamos, siempre que queráis, vendremos de nuevo. Agradecidos nosotros y, bueno, pues decirte que eres el ejemplo para mucha juventud, de que las salas nunca jamás deben cortarse y, bueno, pues por mi parte o por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas y, por tanto, de la Concejalía de Juventud, decir que apoyamos a todos los artistas y, obviamente, a los artistas jóvenes con una carrera y una proyección increíble, muchísimo más. ¡Gracias!